Se les invita a todos que se suscriban al canal, que compartan para que podamos localizar a estas personas y cada día estemos mejor enterados de lo que sucede en San Martín Texmelucan y en sus 11 juntas auxiliares. Pero si es importante que estés suscrito al canal para que puedas compartir las informaciones por medio de la plataforma de YouTube. Se busca a la niña Dolores Valeria que desapareció el 1 de octubre en el municipio de San Martín Texmelucan. Es la imagen de la que estamos viendo. Si la encuentras, la localizas, por favor comunícate al número que aparece ahí en pantalla. Ya que sus familiares se encuentran muy afectados psicológicamente por la desaparición de su pequeña. Por eso te invito a que te unas al grupo de YouTube, te unas al canal, te suscribas al canal y comparte la información, por favor. Hoy por ellos y mañana por nosotros. Tomemos en cuenta que la vida da muchas vueltas. También se busca al joven Yoshua Aldair de la edad de 18 años. Desapareció el 5 de octubre del fraccionamiento Bosques de Chapultepec del estado de Puebla. Si lo has visto, por favor comunícate al número que aparece en pantalla, ya sea de manera anónima, ya que sus familiares se encuentran muy devastados por la desaparición de este joven. También se busca al joven Ederic Yeshua, de la edad de 27 años. Desapareció el 30 de septiembre en la colonia San Miguel Cuencla, en Cuenclercingo, el estado de Puebla. Si lo has visto, por favor comunícate al número telefónico que aparece en pantalla. Pedimos, por favor, la participación de cada uno de ustedes, texmeluquenses, de sus 11 juntas auxiliares, que se suscriban al canal, que compartan información, ya que son súplicas y gritos de madres desesperadas al ver que sus familiares han desaparecido. Yo te invito a unirte al canal, unirte a la búsqueda. Si lo has visto o los han visto, por favor comuníquense únicamente a los números que aparecen en pantalla. Muy devastada la madre de Dolores Valeria. La niña tiene 13 años, desaparecida en San Martín Texmelucan, el 1 de octubre. Si la has visto, por favor comunícate únicamente a esos números que aparecen en pantalla. Se busca el señor Jacobo Martínez Hernández. Desapareció el 1 de octubre en Palmar de Bravo, Puebla, de la edad de 51 años. Si lo has visto, por favor comunícate también a ese número que aparece en pantalla. También se busca al joven Axel Guadalupe Lobato. Fue visto por última vez en Amozoc, Puebla. Tiene 22 años de edad. Si lo localizan, por favor comuníquense a ese número que aparece en pantalla. También se busca al joven Félix Pérez Manzano. Él desapareció el 13 de septiembre en la colonia del Valle Puebla. Tiene 19 años de edad y hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero. Sus familiares se encuentran muy preocupados. Por favor, si alguien lo ha visto comuníquese a esos números que aparecen en pantalla. Se le sigue invitando a que colaboren con la búsqueda de este joven Luis Francisco, de 20 años, de la nacionalidad de Puebla. Fue última vez visto en Huejo Tzingo. Si lo han visto o saben datos de él, por favor comuníquense a esos números que están en pantalla. Se le sigue pidiendo la colaboración de localizar a esta joven Ixcelo Larte de 24 años de edad. Cualquier información, por favor comuníquense a los números que aparecen en pantalla. Ya que sus familiares se encuentran muy preocupados, muy devastados, muy tristes. Es la petición de sus familiares. Por favor, se les invita a todos que se suscriban al canal. Que publiquen la información. Porque el Pueblo Unido jamás seremos vencidos. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!